de un cuerpo sin vida de sexo femenino. Su cuerpo había sido abandonado en medio de un cultivo de café. Entonces yo miré, quedé mirando. Las características de él nunca se me van a olvidar. En ese momento me llamó Raúl y me dijo, Cristian, le tengo noticias de tu papá. Y yo, Dios mío, ¿qué pasó? Me dijo, sí, mi hijo, y no son buenas. Y ahí fue cuando todo nos cambió. En ese momento nos cambió la vida. Estábamos enfrentando a un posible asesino en serie. Soy Alejandra Giraldo. Buenas noches. A principio del 2022, en la tranquilidad del municipio del Águila, un pueblo campesino en el Valle del Cauca, fue interrumpida. Extrañas apariciones de cuerpos claramente asesinados en cafetales de veredas cercanas al municipio llamaron la atención de las autoridades. ¿Quién estaba detrás de estos asesinatos? Para las autoridades, dar con el paradero de quien cometió los hechos no fue tarea fácil, pero había una pista. Las víctimas tenían algo en común. Todos eran mototaxistas. Así comienza esta historia de Mónica Abasto, el asesino del cafetal. Cartago es un municipio ubicado en el Valle del Cauca. Rodeado de enormes fincas cafeteras. A tan solo una hora de allí, está el corregimiento del Águila. Pueblo campesino, cafetero, de gente trabajadora y tranquilo. Tranquilidad que terminó el 4 de febrero de 2022. Cuando algo fue encontrado. Un habitante de una finca cercana nos manifiesta que en las horas de la mañana observa el cuerpo con varias lesiones. Las autoridades llegaron hasta la zona y evidenciaron que el cuerpo pertenecía a una mujer entre 30 y 35 años de edad. Estaba vestida con una sudadera roja y botas de caucho. Su cuerpo había sido abandonado en medio de un cultivo de café. Para el día 4 de febrero del año 2022, nos informan del hallazgo de un cuerpo sin vida de sexo femenino en unos cafetales del municipio de la Águila Valle. De inmediato nos fuimos con el equipo de generalística al lugar de los hechos. Rápidamente voló la noticia de la aparición de un cuerpo en una vereda cercana al municipio. Fui hallado a las 9 de la mañana en un cafetal por parte de un agricultor en la vereda Santa Marta. Las familias del Águila se preguntaban quién podría ser. Pero había una familia que presentía lo peor. La familia Ramírez. María Liliana Ramírez estaba desaparecida desde el día anterior. ¿Será que el cuerpo reportado era el de María Liliana? La policía se desplazó hasta la vereda Santa Marta, a 40 minutos del Águila. Detrás de ellos iba la familia de Liliana. Al llegar al sitio, la policía es guiada por los campesinos de la finca que encuentran un cuerpo boca abajo, con las manos llenas de tierra y el rostro desfigurado, al parecer por los animales de la zona. Efectivamente se observa el cuerpo, quien presenta varias lesiones con arma cortopunzante en el cuello, en las manos y en las extremidades. El cuerpo pertenecía a María Liliana Ramírez, de 34 años. Todos los días de mi vida me pregunto por qué esa persona se ensañó así con mi hermana, el por qué. En ese instante, Lucy reconoce a su hija por la ropa que llevaba puesta. El día de los hechos, Liliana había hablado con su mamá en la mañana. Durante el resto del día, ella no se habría reportado. María Liliana era la mayor de las mujeres de la familia Ramírez. Conocidos y familiares la describen como una mujer extrovertida, amante de los tatuajes, de los boleros y de los sonidos de la naturaleza. Que según ella le daban paz. María Liliana se dedicaba en especial a trabajar por temporadas en las distintas fincas del Águila y sus alrededores. Era una persona muy alegre. Ella era muy alegre. Demasiado se puede decir. Sí, ella se distraía. Ella tenía amistades, amigas. Ella se entretenía charlando, viendo la televisión. Sí, ella era muy... Sí, le gustaba charlar mucho. Amistades. Es por eso no fue que pensaran despechas de algo. Es para siempre. Ella todos los días llega a mi casa. El primer tinto de lo tomar en mi casa. Siempre estábamos juntas, en todo momento. Para donde ella me convidaba. Ella era muy especial para mí, algo muy... Hacía poco tiempo, María Liliana había decidido invertir sus ahorros en una compra inesperada. Pues mi hermana era una de las que, que si a ella un trabajo no le salía, ella emprendía otro. O sea, ella nunca se quedaba quieta. Hasta que un día me llamó y me dijo, me compré una motico. Voy a intentar cómo me va. Voy a emprender eso de mototaxista. Hacía tan solo dos meses, Liliana había empezado su trabajo como mototaxista. Al hallar su cuerpo, la policía evidencia que no están los elementos personales de la víctima y tampoco su moto. Y arroja la primer hipótesis. Cuando encontrábamos el cuerpo de la señora Liliana, pensamos que posiblemente pudo haber tenido problemas con algún amigo o problemas sentimentales. Lo primero que hizo la policía fue interrogar a su esposo, Brian Steven Ochoa, quien trabajaba por días en fincas y no tenía antecedentes. Rápidamente la policía logra establecer que no había problemas matrimoniales y para ellos era poco probable que fuera el victimario. En la actividad investigativa teníamos varias hipótesis, por lo cual no podíamos descartar a la vecina como posible sospechosa. ¿Podría tener ella algo que ver con su muerte? Los familiares de María Liliana manifestaron que únicamente había tenido discusiones, amenazas y problemas con una vecina. La policía mantiene como sospechosa a la vecina de María Liliana, a pesar de no haber mayores indicios en su contra. Pero una semana después del hallazgo del cadáver, los investigadores encuentran una pista. Tras un rastreo de cámaras de seguridad, hallan esta imagen en una estación de gasolina ubicada al ingreso del municipio, en donde el 3 de febrero a las 9 y 59 minutos de la mañana pueden ver a una mujer con las mismas características de Liliana y la misma ropa con la que fue encontrado su cuerpo. Las autoridades confirman que es la víctima. Atrás de ella va un hombre, quien al parecer sería uno de los pasajeros a quien ella prestaba el servicio de mototaxismo. Era una persona de sexo masculino, aproximadamente con unos 1.70 de altura, delgado, ya una persona entre 40 y 50 años aproximadamente. ¿Podría este hombre tener algo que ver con la muerte de Liliana? La policía pudo establecer que este video fue captado a las 9 y 59 minutos de la mañana del 3 de febrero, media hora después de ella haber hablado con su mamá. Ella estuvo en mi casa a las 9 y media de la mañana. Ahí le entró la llamada que era la persona que ella transportó. Después de las 9 y media de la mañana, ella me llamó a las, ya lo último llamaba a las 10 y media de la mañana. Cuando ella habló con su mamá, no es claro si aún estaba con el hombre que transportaba a las 9 y 59 de la mañana, como se evidencia en la cámara de seguridad. Ella estaba para el colegio que había pasado por el colegio de Santa Marta, por el colegio de Santa Marta, porque era por ahí muy lindo. Entonces, ¿Usted conoce por ahí a mi mamá? Le dije no. ¿Recuerdan a la vecina de María Liliana? Para la policía, la posibilidad de que ella fuera la persona que buscaban era cada vez más débil. La única evidencia era el video obtenido de una cámara de seguridad, pero el video en ese momento era poco útil para la policía. Nadie conocía al hombre que iba con María Liliana, algo poco común en un pueblo pequeño. Diez días habían pasado ya desde que había sido encontrado el cadáver de María Liliana. Pero ese 14 de febrero de 2022, otro hecho estaba por interrumpir de nuevo la tranquilidad del águila. Para el día 14 de febrero de 2022, llegué a una persona lesionada con vallas heridas, con arma cortopunzante. Nos empieza a narrar exactamente qué fue lo que ocurrió. Yo le decía, ya, perdóname la vida, ya, vean, róbame si me va a robar, no me mate. La víctima era Yamile Dachila, de 33 años de edad. En la cara recibí dos, en la espalda recibí una, en las manos fueron meros puntazos. Fue un milagro de Dios que yo estuviera en este momento acá. El cuello quedó así como cuando lo coge en un gato y lee todo esto. Yamile Dachila es mototaxista, al igual que María Liliana. Ese 14 de febrero, Yamile Dachila recogió en la ciudad de Armenia a un hombre que ya era uno de sus clientes conocidos. Muchacha, yo la voy a llevar. Porque es que estoy comprando unas tierras porque mi patrón es de Estados Unidos. Y él me manda, y yo me gano una convención, él me manda a comprar unas tierras, pero que boten café. Yamile Dachila sale con su misterioso pasajero a las 7 de la mañana desde Armenia rumbo al Águila en el Valle del Cauca. Durante todo el trayecto, asegura, este hombre se ganaba poco a poco su confianza. Nunca se demostró una cara de malo. Si me entiende, parecía normal una persona. Toda mi vida me investigo todo. Si me entiende, él sabe por dónde meter sus víctimas porque él me pegó una enredada a mí. Eso llegar uno, vecino, ¿qué más? Ah, sí, ¿qué más? Como si lo distinguiera la gente de acá, de este pueblo. Si me hago entender. Entonces yo más me confié y no tenía cara. Es que no tiene aspecto, así que sea un asesino, no tiene aspecto. Después de más de 6 horas de trayecto, Yamile Dachila y su pasajero llegan hasta una vereda cercana al Águila. El hombre se baja de la moto y empieza a caminar por la zona. Mientras tanto, Yamile Dachila espera a pocos metros en su motocicleta. Estaba chateando yo ahí con el celular y llegó él y yo encima de la moto llego y me propuso la apuñalada de atrás. Me atacó por detrás. La moto cae. Al caer la moto, él coge y me arrastra de aquí para allá. Me arrastro por todo esto. Acá yo me iba a desprender un poquito y él llegó. Y la apuñalada de atrás no podía yo desprenderme porque si yo le hacía fuerza, yo sentía que más me rajaba por detrás. Entonces llegó y de una, me arrastró todo esto. Se subió encima a mí y dijo, yo no vean, perdóneme que yo tengo a mi mamá. Y él decía que no. Ahí sí decía, no, la tengo que matar, no la puedo dejar viva. Y yo vean, tengo a mi hija, mi hija apenas va a cumplir, tiene cuatro añitos. Perdóneme la vida. Si algo le dice, perdóneme, pero déjeme vivir. Yo quiero vivir. No, yo la tengo que matar, me lo dijo dos veces. Yamilet intentaba cubrir su rostro de las puñaladas que lanzaba su agresor, pero en el momento que más débil se sentía, cuando su esperanza de sobrevivir al ataque se desvanecía, un segundo de distracción del sujeto es la oportunidad que Yamilet aprovecha para huir. Él entró a una llamada y vio la foto, o sea, la moto de diarrea. Cuéntame exactamente cómo fue todo. Entonces él mira así, entonces yo, como mira él así, entonces yo me tiro, yo me tiro todo esto, todo esto yo bajo. Yo me arranco a correr, al correr se me tapó el celular, queda ahí metido en el palo de café, lo tapó las ramas. Yo me tiré, al tirar ya se me cayeron los zapatos, los auriculares quedaron en una mata de café y estaban peinadas en sangre, botaban mucha sangre. Los segundos eran eternos y Yamilet corría en medio del cafetal para salvar su vida. Voy por todo esto. Cuando yo veo, yo era pidiendo auxilio, yo gritaba auxilio, nadie, nadie porque sos solo, vea. Mientras subía, Yamilet escucha una moto y asume que su agresor se ha ido en su motocicleta. Entonces yo siento que prenden una moto arriba, entonces yo ya, ya he fue. Yamilet corría y corría, su cuerpo no le daba más. por fortuna, unos campesinos de la zona le prestan ayuda. Se dirige con la escopeta, me dice, no, toca que sacarla para arriba, ella está muy malherida. Entonces, él llega, yo siento que yo le digo, no, por favor, ayúdenme, no soy capaz de caminar. Los campesinos dan aviso a la policía a quienes llegan al lugar y sacan a Yamilet en una moto muy malherida. Esta mujer es llevada rápidamente al hospital de Cartago donde le salvan la vida. Días después, Yamilet es entrevistada por la policía. Cuando me muestran una carpeta así de grande de la fiscalía y me dicen, señora Yamilet, necesitamos que usted mire esta foto. ¿Será el hombre que aparece en la foto con María Liliana el responsable de la agresión a Yamilet? Las autoridades tenían los ojos puestos en el caso de María Liliana. Pero tenían un testigo, Yamilet, quien milagrosamente había sobrevivido al ataque. La gran incógnita era si estas dos mujeres compartían el mismo agresor. Ya regresamos. La gran mayoría de habitantes de Cartago y el Águila y sus alrededores se movilizan en motos. Muchos residentes deciden prestar esta opción de transporte, mejor conocida como mototaxismo, como una forma de conseguir ingresos. Por eso, la comunidad estaba tan preocupada por estos dos hechos ocurridos en el mes de febrero, pues el reloj corría. Las autoridades tenían que dar con el paradero del asesino antes de que apareciera una nueva víctima. Pero esta vez contaban con un elemento importante para la investigación y era el testimonio de la víctima sobreviviente. ¿Tendría esta mujer los detalles necesarios para establecer el nombre y la ubicación de su victimario? Así continúa esa historia de Mónica Abasto, el asesino del cafetal. Ya Milet Archila recogió a su pasajero sin imaginarse que iba rumbo a un encuentro con la muerte. Perdóneme la viña, vean, que yo tengo a mi mamá que está, mi papá está en el hospital y mi hija que soy madre cabeza de hogar. No me decía nada de lo que me arrastraba y no sabía cómo voltearme para quitármelo. Milagrosamente, Yamilet logró escapar de su agresor y fue llevada a un hospital donde fue contactada por la policía. Mientras sus heridas aún sanaban, Yamilet necesitaba sanar la herida más grande, la de justicia. Desde la fiscalía y me dicen, señora Yamilet, necesitamos que usted mire esta foto. Pero entonces no me mostraron nada de la carpeta, me mostraron nomás la de la foto. Y miren, a ver, si el que va con esta señorita es el mismo que le hizo eso. ¿Recuerdan el hombre que aparece en este video con María Liliana Ramírez? ¿El último día que fue vista con vida era posible que fuera el mismo que había agredido a Yamilet? Entonces yo miré, quedé mirando. La característica de él nunca se me van a olvidar. Yo lo veo en la moto, la moto azul con una muchacha. Todavía no me habían contado nada. Entonces yo llegué y la miré. Entonces yo dije, sí, ese fue el que me intentó matar. Yamilet Archila había identificado a su agresor y había ayudado a incrementar la sospecha de que este hombre había sido el asesino de María Liliana Ramírez. Y a mí nunca se me olvida esa cara. ¿Sí me entiendes? Nunca a mi vida se me va a olvidar la cara. Pero Yamilet no solo lo había reconocido, también había entregado un dato fundamental para la investigación. Yamilet manifiesta que cuando estaba en el guardia de los hechos, cuando esta persona le intentó cometer homicidio, el indiciado tuvo una llamada. A raíz de esa llamada, la policía logra obtener el número telefónico desde el cual este sujeto contactó a Yamilet. La tarea era establecida para establecer el nombre del dueño de la línea telefónica. Para el día 14 de febrero que se presentaron los hechos, hubo una llamada a las 13.59 horas que fue posiblemente cuando el agresor le intentaba cometer el homicidio a la señora Yamilet. Lo primero que logra establecer la policía es que la línea telefónica pertenece a Diana Carolina Carreño Macías, oriunda de Quimbaya, Quindío, madre de tres hijos y quien registra como cónyuge a Devani Antonio Correa Suárez. Teniendo ya una identidad, la policía encuentra que Devani Antonio Correa tiene una gran lista de antecedentes penales. Este señor tenía un prontuario de más de 15 registros por hurto a motocicletas, por abuso de confianza, por concierto a delinquir. Las cámaras de seguridad de esta estación de gasolina registraron por última vez con vida a María Liliana. Justo cuando pasaba por esta vía en su motocicleta con Devani Antonio Correa, su asesino, quien posteriormente la dejaría en un cafetal. pudimos empezar a tener características muy puntuales sobre posiblemente quién se trataba esta persona. Como parte de la estrategia, la policía decide no contactar a Diana Carreño y así evitar poner a Devani Antonio Correa sobre aviso. Por eso, toman otro camino para dar con su paradero y es revisar las cámaras de seguridad de su recorrido con Yamiledo. La policía sabía que no iba a ser fácil encontrarlo. Creíamos que esta persona o el victimario podía estar alrededor de esos lugares donde normalmente ubicaba sus víctimas. En una panadería de Armenia, encuentran una cámara que grabó estas imágenes del 14 de febrero de 2022 a las 6 y 27 de la mañana donde se ve llegar a Devani Antonio Correa solo y a la espera de alguien. A las 7 y 9 minutos se ve a una mujer que llega al lugar en una moto negra y con un impermeable azul oscuro. Al ingresar a la panadería la mujer se retira el casco y evidencian que es Yamiled Archila. El recorrido de Devani Antonio y Yamiled inicia en la panadería del barrio Libertadores en la ciudad de Armenia donde es encontrado el video. De allí salen hacia el municipio de Cartago en el Valle del Cauca. Un viaje de una hora y 15 minutos al llegar a Cartago siguen el recorrido hasta el municipio del Águila en un trayecto de una hora y 15 minutos más. Determinamos que esta persona posiblemente podía vivir en la ciudad de Armenia y donde empezamos a hacer un rastreo de cámaras de seguridad tratando de ubicar el primer instante donde es abordada las víctimas. En este video de una panadería del Águila se ve a Yamiled Archila junto a Devani Antonio Correa en su primer parada en el municipio. Estando en Armenia la policía encuentra una dificultad. Determinan que Devani Antonio Correa ya no utiliza la misma línea telefónica. Sabíamos que cada minuto que pasara posiblemente podría generar una víctima más y esto era lo que estábamos tratando de evitar. En medio de la investigación para encontrar a Devani Antonio Correa quien sería sospechoso por la muerte de María Liliana Ramírez y el intento de homicidio de Yamiled Archila algo sucedió. Pero a diferencia de los otros dos hechos esta vez la víctima era un hombre. El 31 de marzo es encontrado en medio de una plantación de café y plátano en la vereda San Isidro en el Valle del Cauca a Marco Aurelio Muñetón de 56 años de edad oriundo de Armenia. Cristian Muñetón es su hijo y ese día notó algo extraño. Cuando eso de que veo el Facebook cuando veo que una publicación de Marco Aurelio Muñetón es que vendiendo la moto en Sevilla y yo en Sevilla mi papá no estaba en Sevilla mi papá estaba en San Isidro mi papá no sabía de las redes sociales mi papá nunca hablaba por messenger y él en línea y todo esto entonces yo dije no, esto no está normal acá. Ese 31 de marzo Marco Aurelio había salido en la mañana rumbo a San Isidro para mostrarle una finca de su propiedad a un supuesto interesado. Claudia Rendón esposa de Marco Aurelio Muñetón. Pues sí yo le levantó yo le despaché el desayuno y todo cuando yo le dije amor faltan cinco para las siete me dijo sí amor ya me voy y no pues ya ahí no volvié a saber nada de él. Cayó la noche y la familia Muñetón no tenía razón de Marco Aurelio. Llamábamos y ya ahora sí timbraba el celular de mi papá pero contestaban ni el señor lo dejaba así que corriera la llamada y mi papá en línea en WhatsApp en línea en Messenger una cosa que él nunca usaba eso. Ahí fue donde me entró el desespero pues y tocó empezar la búsqueda. Salimos al centro para buscar donde se metía pues nos fuimos por allá a la búsqueda nos fuimos para el hospital y las clínicas nada y llámelo y nada nada el celular ya apagado entonces como ese día llovió tanto toda la tarde cuando ya el hijo me dijo por la noche como a las once de la noche me dijo no Claudia yo ya no aguanto más algo le pasó a mi papá entonces me dijo no yo mañana me voy a madrugar para la finca a buscarlo a primera hora del día siguiente Mauricio recibe la llamada de su primo quien vive en una finca vecina a la que Marco Aurelio tenía en venta cuando me disponía a salir hacia Sevilla en ese momento me llamó Raúl y me dijo Cristian le tengo noticias de tu papá y yo Dios mío ¿qué pasó? me dijo sí mijo y no son buenas y ahí fue cuando todo nos cambió en ese momento nos cambió la vida con las siete pasaditas me llamó el hijo entonces pues no yo me puse como una loca yo me desesperé Cristian Muñetón llega al lugar y se encuentra con el cuerpo de su padre boca abajo y con múltiples heridas de arma cortopunzante el levantamiento del cuerpo de Marco Aurelio lo tuvieron que hacer sus familiares según las autoridades porque el lugar era de difícil acceso y así lo quiso la familia pero a mí me tocó llegar que me enviaran una bolsa solo bajo una patrulla de la policía que yo en el acompañamiento una motorizada solo dos policías y me mandaron la bolsa del CTI en Willis pude meter a mi papá en esa bolsa parecía eso como usted echando el marranito en una bolsa y despachelo cuando la policía comienza a investigar la familia de Marco Aurelio les dijo algo que los dejó estupefactos Marco Aurelio Muñetón era mototaxista lo que más temía la policía sucedió todo parecía indicar que Devani Antonio Correa había asesinado a su segunda víctima y lo peor de todo es que seguía en libertad las autoridades ya habían logrado determinar que se encontraban frente a un asesino en serie uno que cazaba a sus víctimas a través de las redes sociales sabía cómo ganar su confianza y después llevaba a cabo su macabro plan en zonas alejadas como los cafetales pero ¿dónde estaría el asesino antes de volver a atacar? Ya regresamos las historias anécdotas y detalles no contados de las mentes criminales y reporteros detrás de esta historia encuéntralas ahora en podcast el rastro podcast primer programa de investigación criminal colombiano llevado a uno de los géneros favoritos en las plataformas de audio el true crime a partir de este momento y con el código QR pueden oír esta historia con material exclusivo y nuestro director Manuel Teodoro narrando y volvamos al final de este rastro tres mototaxistas son víctimas de un asesino se desconoce su paradero ¿en dónde podría estar escondido este asesino serial? pero las autoridades habían interceptado la línea telefónica del asesino y eso fue clave para dar con el paradero exacto ellos estuvieron varios días vigilando a este hombre había que hacer todo para que no diera un nuevo golpe así termina esa historia de Mónica Abasto el asesino del cafetal Marco Aurelio Muñetón era un hombre tranquilo familiar e ingenuo a pesar de su edad muy confiado él confiaba mucho en las personas él era a mi esposo le faltó fue Malicia o sea no él era muy noble es que es muy goyol tiraba una nobleza que no nobleza se lo llevó era hasta demasiado tranquilo quizás tenía sus fallas como toda persona pero virtudes tiene muchas un hombre muy muy trabajador Marco Aurelio se había dedicado al mototaxismo tras acabarse el trabajo en el oficio que por años había ejercido la construcción lo hizo como por no quedarse sin hacer nada porque él era un hombre muy activo nunca le gustaba esperar que alguien le regalara algo siempre quiso trabajar por lo suyo sin que nadie le regalara nada ni quitarle nada a nadie Marco Aurelio Muñetón tenía entre sus planes aumentar sus ahorros trabajando unos meses como mototaxista para así poder cumplir con el sueño de vivir en Europa él en esos días ya tenía pensado irse para Francia con el hijo se va a ir con el otro hijo con Cristian él me dijo no amor voy a vender la finca yo la dejo bien ubicada usted y a las niñas y después de que yo esté bien por allá mando por ustedes el 31 de marzo Marco Aurelio Muñetón recibe una llamada de Devani Antonio Correa sospechoso de la muerte de María Liliana Ramírez y la agresión a Yamile Darchila para que lo lleve a conocer la finca que él tenía en venta en el Valle del Cauca yo lo conocí el día que mi padre lo llevó a la casa para que yo le mostrara los papeles de la finca cuando mi papá llegó con él a la casa pues el señor tenía un comportamiento tranquilo bueno en la conversa él me dijo que tenía esposa que tenía tres hijos pues una conversa que empezamos a hacer ahí como si él conociera de mucho tiempo a mi papá pero yo era primera vez que lo veía al día siguiente Marco Aurelio fue encontrado muerto en su finca con múltiples heridas tenía casi las mismas características que una lecho presentada a la señora Lidiana y las lesiones a la señora Yamilet Coronel ¿cuál era el factor en común que tenía Iván y Antonio Correa para conquistar a sus víctimas? Se hacía amigo de ellos durante casi tres días después de ser amigo de ellos él buscaba llevarlos a un sitio aislado retigado una zona boscoja donde posteriormente atentaba contra ellos y los mataba Tenemos varias características similares la primera es que utilizaba las mismas prendas de vestir en este caso la chaqueta con franjas amarillas la segunda que las víctimas siempre presentaban lesiones en la parte del cuello en la espalda y en las manos y la tercera era que las víctimas eran mototaxistas Esta persona era una persona totalmente familiar tranquila era una persona que no generaba desconfianza a primera vista pero esta persona era totalmente calculadora y sabía exactamente a dónde quería llevar a sus víctimas para cometer estos hechos En este lugar rodeado de plantaciones de plátano y de café de Vani Antonio Correa asesinó y dejó abandonados los cuerpos de Emiliana Ramírez de Marco Aurelio Muñetón y en un lugar como este a tan solo unos metros intentó quitarle la vida a Yamile Darchila Sabíamos que nos estábamos enfrentando a un posible asesino en serie que estaba perfilando sus víctimas y que estaba cada día tratando de cometer un hecho La policía pudo determinar que Devani Antonio Correa residía en la ciudad de Armenia en el Quindío ciudad en la que siempre fue recogido por los mototaxistas a quienes robaba sus pertenencias entre ellas sus motocicletas que posteriormente dejaba emprenderías o vendía a través de internet Nosotros desplazamos al municipio de Armenia aproximadamente unos 25 días para lograr la identificación completa de este señor Era evidente que la dirección que tenía la policía realmente no era donde vivía Entonces ¿dónde se encontraba? La policía estaba en una jornada contra reloj y en medio del seguimiento deciden realizar un rastreo 20 cuadras a la redonda de donde aparece la dirección inicial de Devani Antonio El abonado telefónico del señor de Devani Antonio aparecía en el municipio de Armenia Quindío y con la información obtenida en la búsqueda selectiva en base de datos las empresas de telefonía se ubicaron en diferentes inmuebles Finalmente con la ubicación de Cedras se ubicó el domicilio del señor Devani Antonio Varios días pasaron y la policía aún con la certeza de que Devani Antonio permanecía en la vivienda decidió esperar más para ver si lograba captar una llamada comprometedora o capturar al sujeto en flagrancia Para la policía era importante que Devani Antonio permaneciera en su vivienda y no atacara de nuevo Pero tras siete días de espera la policía decide actuar El 13 de mayo de 2022 a las 5 y 15 minutos de la tarde es capturado Devani Antonio Correa en la residencia del barrio Mercedes Centro en Armenia Cuando ustedes finalmente dan con el paradero de este asesino lo capturan y que es lo primero que él les dice o que les cuenta sobre su actuar criminal Nosotros una vez le damos captura a este sujeto en la ciudad de Armenia esta persona se nota sorprendida porque no estaba esperando que de una manera tan rápida se llegara hasta su paradero y más con la contundencia que se les llegó en ese momento Cuando se hizo el registro de allanamiento en la vivienda de él se encontró un celular y se encontró ropa de la última víctima que fue el señor Marco Aurelio Tevani Antonio Correa fue puesto ante un juez de legalización de capturas y es enviado al CAI Berlín en la ciudad de Cartago y es cobarde porque hacer eso de la forma que lo hace pero bueno la justicia divina tarda pero también llega Dos meses después de la primera audiencia Devani Antonio Correa asiste a la audiencia condenatoria a la cual no asistió la víctima y tampoco los familiares de las dos víctimas mortales y ya él no tuvo otra sino que aceptar los cargos de los homicidios que había cometido el primero de septiembre de 2022 Devani Antonio Correa es condenado por los delitos de homicidio agravado tentativa de homicidio y hurto calificado agravado esta persona fue condenada a 35 años y 9 meses de prisión para las autoridades Devani Antonio podría tener más víctimas mortales en diferentes departamentos del país de acuerdo al prontuario criminal que tenía ese sujeto la forma de actuar es muy probable que haya más víctimas de ese señor esta es la cárcel de Villanueva en la ciudad de Cali en el departamento del Valle del Cauca es aquí donde Devani Antonio Correa cumple su condena de 35 años de prisión por tentativa de homicidio y homicidio lo que para las familias es una condena bastante pequeña aseguran ellos porque dicen que fue con que este sujeto habría asesinado a sus familias yo le quiero pedir perdón primero a Dios segundo a mi familia tercero la familia de las víctimas yo sé que la única persona que me puede perdonar es Jesucristo sé que yo no puedo pagarles nunca más en la vida el daño que les causé ni con todo el oro del mundo sé que hay madres hay hermanos hay hijos que en este momento están sufriendo están sufriendo por por mi culpa no sólo les causé daño a ellos sino que lo hice con mi misma familia le pido perdón de corazón a la sociedad a la familia primeramente a Dios yo hice las cosas y soy el culpable pero no quiero que mi familia pague el daño que yo le causé a las demás personas muchas gracias señor juez lo que esa persona hizo con mi hermana no tiene el perdón de Dios de perdónalo pues tal vez mi Diosito lo perdona porque yo no creo que lo perdone porque tengo problemas psicológicos porque él me dejó una cicatriz que en verdad no se me va a ahorrar a pensar que uno tiene familia que uno tiene hijos que lo espera a los hijos a una mujer no le hace daño porque pienso yo que él fue criado por una mujer si él es creyente es Dios que le pida mucho a mi Diosito para que él sea quien lo perdone en este momento y le pido a mi Dios que en algún momento me dé esa paz en mi corazón para poderlo perdonar pero por ahora no como dice el dicho no hay perdón ni olvido en el momento de verdad no me gustaría verle la cara porque yo siento mucha rabia con él porque que tal de la vida de una persona si no era justo no la verdad no no me gustaría mirarlo verle la cara para mí sería pues más doloroso más la verdad no lo extraño mucho mi amor me hace tanta falta tu princesa y a mí me hace mucha falta mi vida mami no lo podemos desenterrar no mi amor no te la puedes enterrar que ahí ya no está él solo espero que me dé mucha fuerza y me ayude a salir adelante con tu princesa dame muchas fuerzas para seguir con todo esto las historias las anécdotas y los detalles no contados de las mentes criminales y los reporteros detrás de esta historia encuéntralas ahora en podcast el rastro podcast primer programa de investigación criminal colombiano llevado a uno de los géneros favoritos en las plataformas de audio el true crime a partir de este momento y con el código QR pueden oír esta historia con material exclusivo y nuestro director Manuel Teodoro narrando que no» y el nombre de los géneros que se encuentran